Francisco Pizarro Francisco Pizarro es la gente, esa gana de trabajar, de continuar, ese sentido de pertenencia que tiene con su comunidad, con su vecino, ese ánimo, esa salud, ese querer de la gente. Lo que más me gusta de vivir en el territorio, vivir en mi vereda, vivir en mi casa grande, como decimos nosotros, uno es la armonía que uno vive con la naturaleza, la tranquilidad, esa fuerza de la gente nuestra, esa alegría que respiramos en nuestros pueblos, son de las cosas que más me encantan. A base de la situación que estamos viviendo, se puede entender y capacitar a muchas mujeres que enteramente no tienen los conocimientos y muchas personas. Estamos participando de manera conjunta, de manera activa, en área de articular con las diferentes comunidades y entidades presentes en el municipio, para que así nuestra actualización de nuestros PD, de nuestros pactos municipales, sea una realidad. Y con ello poder generar esos planes y proyectos y llevarlo a la ejecución, como nuestras comunidades lo han pedido en ese pacto municipal. Es algo que nos tiene en cuenta nosotros, digamos, a la participación de la actualización de estas iniciativas de los PD, es importante que estas actividades y estos proyectos vinculen, nos vinculen a las mujeres, vinculen a la comunidad campesina, a la población afro. Entonces uno se siente satisfactorio de saber y decir las necesidades que realmente necesitamos en nuestro municipio. Francisco Pizarro, territorio de vida. Francisco Pizarro, territorio de paz. 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 Lo queremos lograr. Colombia Potencia de la Vida. Agencia de Renovación del Territorio.